Lo cierto es que la justicia ordenó el desembolso de los recursos provenientes de Incahuasi después de casi seis meses de congelamiento a favor de Santa Cruz y provocando por supuesto la molestia también de los representantes de Chukisaca. Vamos a dar la bienvenida para ampliar sobre este tema al doctor Vladimir Peña, secretario de gobierno de la gobernación de Santa Cruz. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias a usted. La gobernación ahora va a pedir un resarcimiento de daños. ¿De cuántos millones retenidos estamos hablando? Yo creo que el tema Incahuasi tiene muchas aristas por todo lo que ha significado, pero antes de hablar del resarcimiento creo que hay tres cosas muy claras acá. El MAS ha quedado desenmascarado. De este plan que tenía de dañar al departamento de Santa Cruz hay un daño evidentemente con la paralización de muchos proyectos por la no ejecución de estos recursos que estaban congelados, pero también lo más perverso creo ha sido el hecho de tratar de enfrentar a cruceños y chukisaqueños. Lo de ayer ha comprobado que nunca hubo ninguna razón, ningún argumento para congelar los recursos del departamento de Santa Cruz. Y el otro elemento que también quiero resaltar es que se haya generado una expectativa, una ilusión falsa sobre presupuestos inexistentes en el departamento de Chukisaca. El MAS está derrotado moralmente en el departamento de Santa Cruz y tienen que retroceder después de toda esta acción de la gobernación, de la ciudadanía, de las diferentes instituciones a quienes queremos agradecer por su apoyo. El MAS tiene que retroceder y esto también demuestra un último elemento que cada vez es más vergonzoso en el país, cómo el MAS maneja la justicia. De acuerdo a sus intereses políticos, congela y descongela los recursos. Entonces, nosotros siempre dijimos que no había ningún argumento para congelar y que se debería descongelar inmediatamente. Han perjudicado la gestión del gobernador Rubén Costa, pero han perjudicado a las familias de Santa Cruz que tienen que recibir esos recursos a través de proyectos, programas y servicios. En el tema del monte, lo que usted me preguntaba, son aproximadamente 165 millones los que están congelados. Veremos que eso esté ahí. Ojalá que no haya pasado nada con esos recursos de los bolivianos, porque claro, todo en manos del gobierno se torna ciertamente dudoso. De todas maneras, nosotros vamos a pedir dos acciones en concreto. Uno es pagar el daño, resarcir el daño y el perjuicio al departamento de Santa Cruz y también sancionar a los responsables de todo este conflicto armado y tramado por el gobierno porque no podemos dejar este precedente de cara al futuro. Usted hablaba de un MAS desenmascarado, derrotado. Sin embargo, asambleístas del movimiento al socialismo se atribuyen el descongelamiento de la regalía. Si en este preciso momento están festejando fuera de la gobernación, vea estas imágenes, doctor. Sí, son las imágenes de la impostura, son las imágenes del cinismo y MAS ha caído en la sinvergüenza. Entonces, todo el pueblo cruceño y boliviano, dado el ribete que ha adquirido esta situación, se da cuenta que el MAS maneja la justicia. Han sido tan descarados que un día antes convocaban a sus militantes para celebrar el descongelamiento. Entonces, el MAS tiene información privilegiada de saber con anticipación qué van a decir los jueces. Yo creo que esto solamente muestra cómo es el bochorno de la justicia en el país, pero fundamentalmente cómo maneja el gobierno nacional la justicia en nuestro país. Porque retroceden porque están derrotados y quieren lavarse la cara. Pero aquí no hay síndrome de Estocolmo. El pueblo cruceño no cae en el engaño. El pueblo cruceño va a castigar severamente al movimiento, al socialismo, por todo el daño que se ha hecho a Santa Cruz. Otra vez vuelven con lo mismo. Quieren buscar que Santa Cruz sea el enemigo de otros departamentos. Mire usted, nosotros dijimos durante todo este tiempo que los límites no afectaban el tema de Incahuasi, que se había hecho con los límites oficiales. ¿Quién desconoció los límites? El ministro Siles. ¿Quiénes encubrieron al gobierno nacional? ¿Quiénes encubrieron al ministro Siles? ¿A YPFB? Son estos señores que festejan ahora. Entonces, una impostura... ¿Y qué le dice usted a ellos, a sanitaristas que festejan? No, yo no tengo que decirle nada a ellos. Nosotros nos debemos al pueblo de Santa Cruz. Y queremos decirle al pueblo de Santa Cruz que vamos a trabajar. Primero, que tenemos que tener alertas también. Coincido con el presidente cívico, Mercedes, y no creamos que este fallo es definitivo. Este fallo sale por una necesidad política del movimiento al socialismo. Ya no podían contener esto por esta derrota moral que han tenido. Pero también este fallo tiene que ir en revisión al Tribunal Constitucional. Cuidado que pase lo mismo la anterior vez. Que un juez de primera instancia falla a favor de un lado y el Tribunal Constitucional vuelca las cosas. Entonces, estamos supeditados a toda esta arbitrariedad y a estas ilegalidades que se dan. Pero también es verdad que el fallo tiene que ser de cumplimiento inmediato. Por eso nosotros vamos a seguir... Hay un plazo de cinco días. Sí, vamos a seguir alerta, vamos a bajar la intensidad de las movilizaciones. Pero esto todavía no está consolidado. Entonces, yo creo que acá no hay nada que festejar primero. Porque no se puede festejar cuando se ha cometido una injusticia con el pueblo de Santa Cruz. Cuando hay un daño, cuando hay un perjuicio, cuando se ha generado enfrentamiento entre dos departamentos. Y cuando hoy hay un departamento hermano como Chuquisaca, que a quien se le han dado falsas expectativas, a quienes se han dado ilusiones y que hoy seguramente hay un desencanto. Por eso, la derrota del MAS no solamente es en Santa Cruz, también es en Chuquisaca. Miren, el tiro le salió por la culata. Por hacernos daño a los cruceños, han quedado mal en Santa Cruz y han quedado mal en Chuquisaca. Hoy se prevén movilizaciones. Doctor Vladimir Peña, para ir cerrando muy puntual, por favor. ¿Cómo pretende recuperar el tiempo perdido y cuáles son los proyectos que seguramente han quedado paralizados, que ahora se van a reactivar con el desembolso de los recursos? Sí, es muy difícil dentro de la gestión pública tener una gestión en siete meses, que deben ser doce meses. Pero bueno, vamos a acelerar todos los programas y proyectos que han sido paralizados, detenidos por esta situación. Y esperemos que hasta diciembre podamos tener una ejecución presupuestaria, como siempre lo hemos tenido, arriba del 90% en la gestión del gobernador Rubén Costa. Va a ser una tarea difícil, titánica, pero vamos a pedir a todos los funcionarios de la gobernación doblegar esfuerzos para recuperar este tiempo que el MAS nos ha hecho perder. Le agradecemos, doctor Vladimir Peña, por habernos visitado esta mañana. Muchísimas gracias a usted. Que tenga un buen día. Hacemos una pausa, permítanos solo unos minutos. Revisamos enseguida.